No sé qué poder tú usas para poder envolverme Qué rico es jugar con fuego sin estar consciente Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía No soy cristiano pero a Dios le rezo Pa' ver si nos damos los últimos besos Recuerdo la bellaquera bajo el efecto Tú diciendo que eres mía sin importancia del resto Ahora por cosas de la vida Me convertí en el resto Con gusto yo a ti te lo haría Pa' recordar viejos tiempos Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía Tú siempre serás mía Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía Quítate los dos por última vez Lo haré mucho mejor por si no te vuelvo a ver Cuando estés con ese cabrón pienses en aquella vez When I be touchin' your body Rockin' your body Cuando caiga la noche que extrañes mi piel Así como ya extraño la tuya también El maldito destino me flechó contigo No sé qué poder tú usas para poder envolverme Qué rico es jugar con fuego sin estar consciente Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía Yo sabía que me iba a enamorar el primer día Ahora olvidarme estás decidida Los dos rompimos sin tener la despedida Tú siempre serás mía G.O. the boy, mami For you once again Wise kid, ya dielo